chicos no se olviden que en las tarjetas aquí arriba les dejo muchas veces ejercicios relacionados al ejercicio con el que estoy resolviendo listas desde producción etcétera de hecho en el canal tienen ordenado por listas desde producción si quieren por examen está por examen si quieren por tema en específico está por tema en específico digamos enlaces movimientos circular progresiones aritméticas también tienen de esa manera se hacen reaccionar 100 litros de aire ok 100 litros de aire de que el 79% es nitrógeno y 21% es oxígeno o sea y en volumen entonces 100 litros de 100 litros el 79% es decir 100 por 0 79 es litros de nitrógeno que esto si se dan cuenta directamente es 79 litros o sea 79 litros son nitrógeno hacen la misma formulita para el oxígeno pero esta vez con 0 21 litros de oxígeno aquí nitrógeno y aquí oxígeno obviamente molecular porque los gases que no son los gases inertes por ejemplo el helio toda esa columna de los gases señales a excepción de ellos todos los demás tienen tienden a ser así moleculares entonces hay 21 litros de oxígeno con un mineral que contiene sulfuro de zinc de alta pureza sulfuro de zinc aquí está cuántos litros de dióxido de azufre aquí está el dióxido de azufre en las mismas condiciones de presión y temperatura se formará si el rendimiento de la reacción es del 50% litros cuántos litros eso quiere decir de alguna manera que me está dando un gas entonces aquí tengo oxígeno en estado gaseoso y su dióxido de azufre en estado gaseoso a ver el sulfuro de zinc está en estado sólido porque es un mineral y el óxido de zinc también va a estar en estado sólido entonces a partir de esta formación de esta reacción me dice cuánto debo manejar cuánto me va a producir el dióxido de azufre un detalle esperen les voy a dejar una tarjeta ahora mismo donde hago ejercicios más de este estilo quién está en exceso está en exceso el el sulfuro de zinc porque me dice con un mineral que contiene el sulfuro de zinc de alta pureza no me dice cuánto de sulfuro de zinc no me está diciendo cuánto mineral estoy usando lo que sí me está diciendo es que tienes 100 litros de aire con que significa que tienes 21 litros de oxígeno debido al porcentaje entonces a ver replantearemos esto primero balancearemos el que tienes 21 litros de oxígeno no te dice cuánto de esto tienes entonces puedes suponer que está en exceso porque no te está diciendo entonces quien va a limitar la reacción es el oxígeno ahora los coeficientes estequiométricos generalmente tomamos como moles pero si están los gases a la misma condición de presión y temperatura puedes tomar estos coeficientes estequiométricos como unidades de volumen también es decir digamos que tienes tres moles de oxígeno que has reaccionado te producen dos moles de esto si tienes tres litros de oxígeno te van a producir dos litros de esto esa es la ayuda que nos da que midamos a las mismas condiciones de presión y temperatura los gases en una reacción entonces aquí por cada tres litros de oxígeno se producen dos litros de dióxido de azufre gaseoso gaseoso obviamente gaseoso y de donde estoy sacando este 21 me da las reacciones ahora esto sería 7 por 2 14 litros de dióxido de azufre pero fíjense me está diciendo que el rendimiento de las reacciones 50% es decir que tenemos que arreglar esto un poquito lo voy a usar esto es si tuviesen 100% de rendimiento en otras palabras me está diciendo que por cada 100 litros de dióxido de azufre teórico ideal que produzcas sólo vas a descatar 50 litros de dióxido de azufre reales por así decirlo de ales pueden ponerle ese apodito como que es de ales estos oxígenos con esto se van a ir esto se va a ir con esto entonces me va a quedar este verdadero número que vendría a ser de esto terceras de esto terceras 7 7 por 2 14 de esto mitad 7 7 litros de dióxido de azufre 7 litros de dióxido de azufre entonces tenemos esta respuesta cualquier duda consulta en los comentarios chicos